Pues llegamos a este segmento del Happy Hour y hoy nos acompaña Ulises y también Gaspar de Rancho. Gaspar Ulises, gracias. Cuéntanos, estas son llamas de Los Andes. Correcto. Y cuéntame, a ver, ¿cómo llegan estas llamas a Jallalía? ¿Cómo llegaron? Bueno, vinieron en un camión. ¿Vinieron en un camión? Sí, claro. Sí, pero hasta aquí no, digo yo. ¿Cómo llegaron de Los Andes a Jallalía? Bueno, de Los Andes. Córrete un poquito porque me dicen que el que está en llamas es Gaspar. Ah, ok. Ahora sí, ahora sí estás ahí para que se te vea. A ver, cuéntame. Bueno, las llamas normalmente son de Los Andes, de Perú. Sí, lo que tú lo dices en inglés, Andes. Sí, Los Andes. Andes por donde Andes. Sí. Ok. Pero hay criadores aquí en la América que crían las llamas. Claro. Se pueden conseguir aquí. Yo la pregunta que tengo que hacer es sencilla. Todo el mundo dice, cuidado con las llamas, que las llamas escupe. Estas llamas son tan dóciles, son tan bonitas. ¿Por qué? Porque ellos juegan mucho con muchachos. Yo tengo un negocio que hago muchos cumpleaños y llevo el zoológico en camión a donde están los cumpleaños, a las casas y a los parques y los niños le dan comida a los animales. Pero también se pueden ver en Rancho Gaspar, sábado y domingo, Gaspar. Sábado y domingo en el Rancho Gaspar. Tenemos un Perinzú, él tiene los animales, puede ir la familia. Se pasa muy bien allí. Exacto. Además hay muy buena comida y de todo. Muy buena comida. Cuéntame, esta especie que realmente se adapta tanto al frío de los Andes, ¿cómo tú la mantienes en Jallalía? Bueno, para que tú veas, hoy le tocó pelarla a las dos porque yo la pelo cada dos años. Ah, ¿tú la pelas? Yo la pelo. ¿Y hoy se pelaron? Y hoy se pelaron. Es decir, están de estreno las llamas, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Y entonces? Entonces hay que pelarlas porque hay mucho calor aquí. Claro. Y hay que echarle agua algunas veces también en el plano. Ya. Oye, ¿y por qué es que escupen, Ulises? Eso es algo natural de ellos que es como protección para que tú te alejes de ellos. Ya. A mí me dicen, Gaspar, que se pasa muy bien allí porque no solo hay llamas. ¿Qué otros animales hay? Hay ponis, hay chivos, patos, o sea, caballos, tenemos rodeos. Este es el sonido de ellas. Ese es el sonido de ellas. Es como una vaca pero más bajita, ¿no? Más bajito. Ya. Una vaca en estéreo. Sí, es como, oye, la producción me aseguró que me había preparado todo un segmento de Perú porque realmente nos ven nuestros hermanos peruanos. Así que saludo a la gente que nos ve desde Perú y los peruanos que están aquí también. Así que que pasen los invitados de Perú que tengo. Un momentico, Ulises, para que veas que este programa... Todo lo... ¿Qué? Aquí está. Aquí está lo que pidió. Es decir, traigo las llamas, hablo con Ulises, hablo con Gaspar y lo que me consiguieron de Perú fue esto. ¿De Perú? ¿De Perú? Claro que sí, papá. Un momentico, un momentico. ¿De qué parte de Perú eres tú? No sé. Yo no vivo ya en Perú, pero mi papá vivió para Perú en el 80. ¿Te está usando el teléfono ahí? ¿Me están llamando a Perú? De Perú. Dile que no, dile que no, que no estoy ahora. ¿Qué es, papá? De Perú. Mira. De Perú. Te voy a hacer una pregunta. La producción de este programa, lo que pudo... Mandaron a buscar ceviche. Pero no, ¿y esto qué es? ¿Esto es pollo? Ceviche de pollo. En Perú eso se come. Eso se lo traje yo. Oígame, ¿de qué parte de Perú es usted? Bueno, yo soy de Andy. ¿Qué dos? De Andy. De Andy. Yo soy de Andy. Pero deciste que parece que la llama te reconoció porque te partió para arriba. No sé si es eso o es el pollo. No, me fatió, me fatió. Mire, ustedes, ninguno de los dos son peruanos. Pero a mí me gusta el pollo, ¿a mí? Sí, ya veo que le gusta el pollo, así que saque de aquí, no vaya a ser que el que sea... Pero estoy vendiendo cajitos guayabas del Perú. Mire, saca, aquí hay un cajito guayabas del Perú. Bueno, Ulises, cuéntame, para que la gente pueda saber. Lo vamos a ver en Rancho Gaspar y también lo podemos contratar en el número que está en pantalla para cumpleaños. Correcto. Es el 305-345-2782. ¿Lo dije bien? Sí. Y Rancho Gaspar, que tiene un número también para que la gente pueda hacer reservación. Pueden llamar al mismo número. ¿Al mismo número? Sí. ¿Será que no te sabe el número de Rancho Gaspar, Gaspar? No, es el mismo número. Es el mismo número. Bueno, pues yo le agradezco de verdad a Ulises que va a estar con nosotros. Hay más animales, Ulises, ¿verdad? Sí, hay chivos, hay conejos. Tú eres un hombre americano, tú eres un hombre que te rige por las normas americanas. Préstame una de estas llamas que me gustaría... No, no, realmente yo no tengo... Tú verás que esta no escupe, pero a mí me va... Esta es la hembra. Oye, ¿esta es la hembra? Y aquí el varón. Dame el varón a mí, yo me llevo mejor con los varones. Oye, ves que este sí me llevo bien. Hay más animales, Ulises, hay más animales. Vamos a tener un pacto tú y yo aquí en televisión. El Happy Hour se va a convertir en la plataforma de anuncio para Rancho Gaspar y para lo que tú nos traigas. ¿Está bien? Correcto. ¿Compromiso cerrado? Compromiso. Yo les invito... Gaspar, tú que te relacionas más con los animales porque llevamos una relación tú y yo hace años. Bueno, quiero invitarles a este momento a los dos para que lo disfruten. ¿Está bien? Está bien. Me voy a este momentico que tengo preparado. Aquí voy. Venga conmigo porque está en casa... Gracias. Gracias.